Hola amigos de nuestra comunidad de librepensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como todos los días a la información. Amigos nuestros, ¿se consideran ustedes librepensadores? Si la respuesta es sí, entonces este es su canal. Bien señores, en esta emisión estaremos tocando varios temas que tienen muy preocupada la izquierda progresista, al igual que algunos miembros del partido republicano. ¿Por qué? Pues porque en el equipo de campaña del hombre de hierro no están incluidos algunos de los miembros conservadores más prominentes. Unos párrafos más adelante me estaré refiriendo a estos que además de ser personajes polémicos son considerados como unos traidores. La lucha por derrotar al hombre de hierro, que mantiene la izquierda progresista en la sombra, es evidente. Y digo que en la sombra, porque aunque los medios no lo publiquen, estos grupos extremistas tienen un plan A, un plan B y hasta un plan C. Y ellos saben que se acerca uno de los momentos más definitivos en la carrera de 2022, sin perder de vista por supuesto el 2024. Una fuente cercana a la oficina del expresidente Donald Trump dijo que miembros del estado profundo tienen en la mira cada movimiento del expresidente y hasta han intentado infiltrar informantes en el grupo de asesores que trabajan en la campaña para las intermedias del 2022 y para las presidenciales también del 2024. Y es apenas lógico amigos nuestros, no se van a dejar quitar lo que supuestamente han ganado y sin embargo, ya se dieron cuenta, y esto desde el año pasado cuando hacían los sondeos de favoritismo en la carrera hacia la Casa Blanca. Los resultados de las encuestas no estuvieron ni de cerca a los resultados reales. Se dieron cuenta también que la pelea va a estar muy dura y ya les voy a decir por qué. ¿Creen ustedes que las reformas electorales que se aprobaron en Georgia y Texas no los tienen preocupados? Por supuesto que sí, y mucho. Ellos tuvieron que emplearse a fondo para conseguir alzarse con la victoria el año pasado. Ahora, en la carrera 2024, uno de los que están en la mira de los progresistas es el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. No por nada el expresidente se mudó a Florida después de dejar la Casa Blanca en enero. Además aprovechando que tiene su club privado Mar-a-Lago precisamente en el estado del sol, porque también pudo haberse erradicado en el estado de Texas. Desde la Florida el hombre de hierro ha venido manejando toda la estrategia de campaña para las primarias sin dejar de lado la posibilidad de lanzarse a la candidatura para el 2024. Y aunque su asesor principal Jason Miller aún no se ha referido al tema en concreto, tiene todavía la puerta abierta a lo que sucederá después del 2022. Y nadie puede negar que el acercamiento entre Trump y DeSantis es visto como una gran señal de los planes del expresidente. Los progresistas también saben que la fortaleza política del expresidente no solo se mantiene intacta, sino que crece día tras día a pesar de la persecución implacable de sus enemigos progresistas y sus detractores corporativos. Si bien Trump ha dado pruebas de que sigue trabajando intensamente por su país y de que las expectativas de que sea elegido presidente una vez más son las más altas, necesitaría como fórmula a otro republicano, y ese podría ser el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El partido de golf que jugaron hace dos días en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, reportado por el Daily Mail el 12 de abril, estaría reforzando esta opción. Previamente a este encuentro deportivo, el día anterior Trump dio un discurso por invitación en su mansión de Mar-a-Lago ante la cumbre de donantes del Comité Nacional Republicano, en el que descartó a otros posibles aspirantes republicanos a la presidencia. En esta ocasión se refirió al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, como un perdedor de piedra, y todos conocemos a este dinosaurio de la política republicana, que le ha hecho más daño al partido que sus propios adversarios. El expresidente también mencionó que estaba decepcionado con su vicepresidente Mike Pence. Al día siguiente de esta demoledora referencia a McConnell y a Pence, Trump compartió deportivamente con DeSantis al aire libre, solo los dos, con base en lo cual aumentan las opciones de que este pueda ser el vicepresidente para la Casa Blanca en 2024. Por otro lado, DeSantis goza de la favorabilidad del electorado, tal como lo evidencia una encuesta del 24 de marzo, en la que aventajó a Pence, según el portal Newsweek. Adicionalmente, la excepcional labor de DeSantis como gobernador del estado de Florida, marcó un hito en medio del desastre nacional causado por la pandemia, al desafiar con éxito las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. DeSantis se opuso con firmeza a los cierres estrictos y mantuvo abierta la economía ante las feroces críticas de sus adversarios, quienes quedaron abrumados al comparar los resultados positivos, comparándolos con los obtenidos, por ejemplo, con el estado demócrata de California, que estrictamente fue cerrado. En este contexto, algunos llegan a considerar a DeSantis como candidato presidencial, como lo han hecho varios usuarios en Twitter, para quienes DeSantis reúne cualidades excepcionales para ser presidente de los Estados Unidos. Quisiéramos conocer sus valiosas opiniones al respecto. Si DeSantis se presenta, sería el único candidato presidencial del partido republicano en la era moderna que posee las siguientes características. Perigrí de élite de la Ivy League, experiencia militar, experiencia en el Congreso, gobernador exitoso de un estado grande y diverso, muy inteligente y muy conocedor de la actual situación de los Estados Unidos, además de ser un gran comunicador, según se ha descrito por algunos analistas políticos. Por otro lado, los ciudadanos también interpretan positivamente el hecho de que los progresistas lo persigan sin descanso, tomándolo como evidencia de que le tienen miedo. Pero, ¿será esto cierto? Amigos nuestros, aquí tengo una apreciación que define bien lo que está pasando con el gobernador de Florida. Ron DeSantis es un líder político con mucho respaldo debido a su excelente labor como gobernador del estado. Y el hecho de que la izquierda lo tenga en la mira aumenta más su notoriedad ante la opinión pública. Y pensar que es casualidad que toda la maquinaria de propaganda progresista esté trabajando 24 horas al día para tratar de eliminarlo, es una real falta de lógica. Adicionalmente, Trump no solo sigue siendo el líder indiscutible del partido republicano, sino que tiene una gran afinidad con DeSantis. Pero, vamos a hablar de los traidores que, a juicio de muchos ciudadanos y de muchísimos analistas también, no merecen tener cabida en la carrera para el 2022 y mucho menos para el 2024. Recientemente conocimos un plan del ex vicepresidente Mike Pence en la que esboza su apoyo a la labor adelantada por Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Estará buscando Mike Pence colarse entre el grupo de republicanos que apoyan al hombre de hierro? ¡Juzguen ustedes! El ex vicepresidente Mike Pence anunció el lanzamiento de Advancing American Freedom, un grupo conservador que promoverá los valores conservadores tradicionales y las políticas de la era Trump. En una declaración del 7 de abril, Pence explicó que la organización también tratará de frustrar las agendas de la izquierda radical y las distorsiones de los medios de comunicación que amenazan las libertades de Estados Unidos. Un video promocional que acompañó el lanzamiento hizo hincapié en el tema de la creciente ansiedad de los conservadores en medio de tendencias como la cultura de la cancelación, la restricción de los combustibles fósiles, las políticas fronterizas más permisivas, la presión para gastar más en programas sociales, las expectativas de alzas de impuestos y los temores de un importante ajuste económico impulsado por las políticas verdes que intentan combatir la falacia del cambio climático causado por el hombre. Señores, ahora es hora de ver la reacción del grupo republicano que está con Trump. Pence no se ha referido a si estará en la carrera para el 2024, pero la vuelta al ruedo político de Pence definitivamente está señalando el camino del ex vicepresidente. Yo sigo insistiendo en que Mike Pence perdió el 90% de las posibilidades de entrar con orgullo al ramillete de candidatos a la Casa Blanca. Claro está, si los hay. Los grandes líderes republicanos, entre ellos senadores y exfuncionarios de la era Trump, todavía no se han pronunciado al respecto. ¿Y saben por qué? Porque este es un tema que únicamente lo podrá definir el expresidente. Todo parece indicar que al menos DeSantis estará en la fórmula, ya sea como vicepresidente o tal vez como presidente. Mientras tanto hay un camino que enderezar, y es la aprobación de la ley por la integridad electoral, que ya se aprobó en estados como Georgia y Texas, que definitivamente le dio por la cabeza a los progresistas. El grupo conservador dirigido por Pence se está asomando tímidamente al tingrado político y creo que quiso entrar en la defensa del legado del expresidente por una razón. Pence podría estar sintiéndose culpable de lo sucedido en enero. Ahora bien, sé que a muchos no les gusta que ni siquiera se nombre a este personaje, pero es necesario decir que Mitch McConnell, el viejo dinosaurio y líder del partido republicano en el Senado, ya se le acabó su tiempo. Este político de Kentucky está preparando su retirada porque sabe que en el nuevo esquema tampoco tiene cabida, como no la tienen otros tantos. Trump es el único y verdadero líder de los conservadores en los Estados Unidos. Y es él quien tiene la última palabra. Por su decisión y su respaldo, se están postulando nuevamente senadores como Marco Rubio, quien recibió el aval del expresidente para el 2022. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el general Mark Millen, habló con su homólogo, el jefe de Estado Mayor ruso, el general Valery Gerasimov, por teléfono el pasado miércoles, según la oficina de Millen. Mark Millen y el jefe militar ruso sostuvieron una conversación privada en medio de las crecientes tensiones sobre Ucrania. Nos hemos acercado para tratar de obtener un poco más de claridad sobre lo que está sucediendo exactamente, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. Señores, este tema lo estaremos desarrollando en un próximo programa. Para terminar, les dejo las dos acostumbradas preguntas a nuestros librepensadores. La primera, ¿será aceptado el exvicepresidente Mike Pence en el seno del partido republicano sin ninguna clase de reproche? ¿Quiénes creen ustedes que serán los candidatos republicanos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos en 2024? Envíenlos por favor sus respuestas en la caja de comentarios. Por hoy nada más amigos nuestros, muchas gracias comunidad de librepensadores por su compañía. Nuestra cita es en el siguiente programa.